Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí con Claudia Velázquez, una competidora en el físico-culturismo. Y bueno, pues, ¿cómo estás, Claudia? Hola, Reino. Mucho gusto. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Ah, no, muy bien, gracias. Bueno, y pues la pregunta del millón, ¿cuánto llevas en esta onda del gimnasio? Bueno, empecé hace seis años exactamente con pesas y esto del ejercicio, el gimnasio, de entrenamiento intenso y de competidora llevo tres años. ¿Cómo te animaste? O sea, ¿cómo dijiste tú como que me voy a animar? O sea, quiero competir, me veo ahí, me gusta. Bueno, como competidora, pues es la como que la pregunta clave, ¿no? Inicié porque yo era una persona que quise cambiar mi cuerpo, estaba muy obsesionada, era una persona muy delgadita, pesaba 39 kilogramos. Entonces, básicamente, pues, llega un punto en el que dices, ya no quiero esto conmigo físicamente, ya no me gusto, estaba un poquito traumada con eso de la cintura, un poquito más pequeña, pero pues llegó un momento en que ya verme al espejo no me gustaba tanto, entonces inicié a entrenar, a querer cambiar mi cuerpo con alimentación, con entrenamientos intensos y eso fue lo que me llevó a llevar este camino, ¿no? Hasta el punto de ser competidora. Me encantaría saber como cuál ha sido el sacrificio, sobre todo, porque es mucho lo de la alimentación, tengo entendido, es muy complicado, la familia, todo eso, ¿cómo ha sido todo eso en tu entorno? Bueno, fíjate que el sacrificio sí es enorme, porque no es tanto, no es solamente el sacrificio de aguantarte como tu dieta estricta, tus entrenamientos, tu cardio, el descansar, es bien importante porque es donde tenemos el crecimiento y desarrollo muscular. Básicamente lo más como difícil ha sido como la familia o los amigos o privarte de muchas cosas, que las saliditas con los amigos, dejar las fiestas, las fiestas, pues ahora sí que cuando tienes como esas reuniones familiares y pues no puedes, ¿no? Como que no entras tanto en el círculo y eres muy criticado. Ese es el sacrificio porque las personas que están a tu alrededor no entienden ese sacrificio que tú llevas y empiezan a criticarte porque la verdad es que como competidora y dentro de este ambiente de fisiculturismo, básicamente lo que se busca es como la perfección muscular y desarrollo muscular para que la gente no crea que esto es como, no existen cuerpos perfectos, ¿no? Pero eso básicamente ha sido lo que se me ha hecho un poquito más de sacrificio, el convivir, el privarte de reuniones, de comidas, etcétera, pero la verdad es que todo sacrificio vale la pena y ha valido la pena. Exacto, bueno, ¿por qué te ha gustado? Porque hacía de ser como que un conflicto, no sé, estar con tus amigos en una comida y que digas, chino, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir al gimnasio, ahí va a estar mi entrenador, o X o Y, y pues sí, el conflicto enorme, ¿no? Inicié a empezar aquí en la Ciudad de Mexicali hace tres años, en 2016, mi entrenador, mi primer preparador ya como competidora fue Fernando Fernández, hecho muy conocido aquí, pues ahora sí que a nivel nacional, de hecho él ya es, bueno, multicampeón. ¿Te apoyó desde los principios? Sí, yo lo busqué, llegué y pues dije, quiero que me prepares. Ayúdame. Sí, y la verdad es que esta categoría básicamente es nueva, la categoría en la que yo compito es Bikini Wellness, es una categoría nueva, la primera competición de esta categoría fue en 2015 y inició en 2016, y la verdad es que fue una experiencia, ya ha sido una experiencia muy bonita, porque fue como que cuando yo competí fue como que el boom de esa categoría y me llevé a todos los primeros lugares aquí en el estado. Súper bien, muchas felicidades. Muchas gracias, y pues en lo que es a nivel nacional me coloqué en los primeros lugares y ya hice mi debut internacional también, y fue una experiencia padrísima, porque fui ya, esta categoría viene de un cuerpo más brasileño, entonces hice mi debut internacional en Las Vegas, y de hecho fue una experiencia así como que guau para mí, porque fui la primera mexicana que quedó en el top internacional ya con brasileños, entonces, digo, ya ahorita esta ya se volvió profesional la categoría, porque no era profesional, y ya hoy hay otras chicas que ya siguieron compitiendo y se hicieron profesionales, ¿verdad? Que es lo que yo busco el próximo año con Las Vegas. Súper bien, y lo vas a encontrar, vas a ver. Oye, ¿qué diferencia tiene esta categoría con las demás, obviamente de mujeres, como en el físico? Porque cada una tiene su punto diferente. Exactamente. Bueno, lo que es en las categorías de mujeres, pues tenemos lo que es figura, woman physique, bikini, y lo que es nosotros somos wellness, ¿no? Pues bikini, todas las categorías son bonitas, lo digo por aquellas niñas que... Sí, es que cada quien busca sus objetivos, cada quien tiene sus metas diferentes. Y lo que pasa es que esta categoría se ha dado un boom, porque es básicamente lo que las mujeres queremos, que es como que más pompita, más piernita, ¿verdad? Pero no es como que ninguna categoría sea más que otra. La verdad es que todas son muy bonitas las bikini y vienen a ser, pues... Ahora sí que no es un desarrollo muscular. No es tanto, es como más... Simplemente es definición. Un cuerpo trabajado, tonificado, definición. La verdad es que para mí es una categoría que se me hace como encontrarla, como la muñeca, ¿no? Exacto. Las poses son muy bonitas. Bueno, luego sigue la categoría que es de figura, y es un poquito desarrollo más muscular. Ya es todo el cuerpo trabajado, pero sí hay que buscar la figura que sea en B. Desarrollo de hombros, de espalda, dorsales. Luego sigue, pues, está también Women Physique, que ya es un desarrollo muscular, hipertrofia muscular, ahora sigue todo el cuerpo. Y, pues, la categoría nueva que es la mía, que es, buscamos un desarrollo más muscular en el tren superior, que es glúteos y piernas. Y la parte de, que es el tren superior, perdón, es un poquito más definida y más, pues, no llevarlo a un desarrollo muscular tan grande, ¿no? Pero sí definido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad, quisiera que nos dijeras como que la información, cómo te pueden contactar, cómo me puedes entrenar a mí también, que yo quisiera. Sí, claro que sí. Bueno, pues, en mis redes sociales, en mi red social de Facebook me encuentran como CV Garza. Y en mi Instagram como Bikini Wellness. Súper bien, bueno, ahí va a estar la información también, va a aparecer en pantalla. Muchísimas gracias, Claudia, por estar aquí con nosotros y la compañía.